Los días posteriores a la batalla de Trafalgar fueron una pesadilla. Tras paladear una de las derrotas navales más amargas de su historia, varios buques de la Armada Francoespañola quedaron varados o se fueron a pique. En su interior, cientos de marineros luchaban por sobrevivir y llegar a las costas de Cádiz, su última salvación. Sin embargo, como por cada nubarrón hay un rayo de esperanza, otros tantos ciudadanos españoles se lanzaron a las aguas para salvar a aquellos pobres desgraciados. Esta es la otra cara de la contienda, una que nos muestra a Agustín Guimerá, historiador y coordinador de la obra coral Trafalgar. Lo interesante es el comportamiento humano. Cómo la gente recogió a los supervivientes, los llevó a su casa, los abrigó, les dio comida e incluso las clases sociales altas que estaban en el muelle de Cádiz dispuestos a recoger a los náufragos y llevarlos a sus casas particulares. Pero vayamos por partes, porque la historia de este desastre naval es larga y arranca mucho antes. ABC Podcast. Estamos en la historia. El día después de la masacre de Trafalgar. Corría el verano de 1805, con nuestra España liada con la Francia revolucionaria por una suerte de azar y obligación, cuando Napoleón tuvo una de sus ideas fantásticas, invadir Gran Bretaña. El mismo plan que Felipe II había intentado sin éxito siglos atrás. El francés, un inepto en lo que al más respecta, estaba convencido de que tendría más suerte en esta partida de jedrez. A su favor, contaba con una de las flotas más potentes de su era, y con su vicealmirante de cabecera, Pierre Charles Silvestre de Villeneuve. Manuel Godoy, el valido del monarca, explicó el plan de Formascueta en sus memorias. La primera medida debía ser distraer a la Inglaterra, con expediciones verdaderas o aparentes, sobre los diversos puntos que debía guardar en la Europa, en América, en el África y en las Indias Orientales. Nuestra unión con Francia dio una gran extensión a esta medida. La escuadra debía destruir las fuerzas enemigas en aquellos puntos, atacar sus colonias y reconquistar la Trinidad de Barlovento. Todo lo cual cumplido, debía volverse para el mes de junio, desbloquear el ferrol, reforzarse, dominar el canal y proteger el desembarco. La operación fue una calamidad desde el principio. Tras varias correrías por el Atlántico y algunos combates esporádicos contra los ingleses, a la flota española no le quedó más remedio que refugiarse en el puerto de Cádiz, seguida de cerca por uno de los mejores marinos de su época, el almirante Horatio Nelson. Cercado y desesperado, Villeneuve cometió entonces el mayor error de su carrera naval. Decidió salir a combatir contra una flota más bregada, mejor armada y con una marinería más versada en el noble arte del cañoneo. Las causas darían para un libro. Baste decir que, antes de ser destituido por Napoleón, prefirió intentar recuperar su honor en el mar. Ambas flotas se encontraron en las inmediaciones del Cabo Trafalgar, el 21 de octubre de 1805. Triste fecha para la Armada combinada. Para tratar de romper el frente inglés, Villeneuve contaba con 18 navíos franceses y 15 españoles. Entre ellos, se destacaban el San Juan Nepomuceno, al mando del conocido Cosme Damián Churruca, y el impresionante Santísima Trinidad, un inmenso castillo de los mares que sumaba 140 cañones. Por otro lado, los británicos sumaban 18 navíos al mando de los almirantes Horatio Nelson y Cuthbert Collingwood. La flota combinada formó una inmensa hilera mediante la cual pretendía cañonear a los buques enemigos. Por su parte, Nelson llevó a cabo una táctica que resultó demoledora. Organizó dos hileras de buques y se dirigió perpendicularmente, formando una punta de flecha, hacia el centro de la línea enemiga. Ya lo dijo Benito Pérez Caldós en sus episodios nacionales. Nelson, que no era ningún rana, vio nuestra línea y dijo, pues si la corto por dos puntos distintos y la escojo entre dos fuegos, no se me escapa ni tanto así de navío. Así lo hizo el maldito, y como nuestra línea era tan larga, la cabeza no podía ir en auxilio de la cola. Nos derrotó por partes, atacándonos en dos fuertes columnas dispuestas al modo de cuña, que es, según dicen, el modo de combatir que usaba el capitán Moro Alejandro Magno y que hoy dicen usa también Napoleón. Lo cierto es que nos envolvió y nos dividió y nos fue rematando barco a barco de tal modo que no podíamos ayudarnos unos a otros, y cada navío se veía obligado a combatir con tres o cuatro. A eso de las cuatro de la tarde, la batalla se había decantado casi en totalidad a favor de los ingleses, los cuales incluso consiguieron tomar el navío de Villeneuve. El recuento de bajas fue descorazonador. Los aliados sumaron más de 2.500 heridos y tuvieron que llenar 4.500 ataúdes. A su vez, la armada combinada perdió 10 buques españoles y 11 franceses, mientras los británicos únicamente tuvieron 1.250 heridos, 450 muertos y no perdieron ningún navío. Hasta aquí, la historia más conocida de la batalla de Trafalgar. Lo que se desconoce, sin embargo, son las horas posteriores, que hoy nos narra Agustín Guimera. Agustín, ese día después, ¿cómo se plantea ese contraataque por parte de la alianza franco-española contra los ingleses? Esa idea de intentar salvar esos barcos que han capturado los británicos. La tormenta que se anunciaba estalló la misma noche del 21 de octubre y al día siguiente los navíos que se habían salvado del combate, bondeados en la bahía de Cádiz, los comandantes de sus navíos son reunidos por el jefe de escuadra Escaño, que era el que en ese momento tenía mayor rango y dice, señores, a la mar, a intentar salvar a las presas que están en manos de los británicos. El temporal siguió todo el día en 22 y por fin en un hueco de la mañana ante 3 salen a la mar 7 navíos para sorpresa de los propios británicos y se rescatan dos presas, el navío Santa Ana y el navío Neptuno. Esto supuso que la presión aliada y la tempestad que siguió durante varios días obligó a Collingwood a tomar la decisión de destruir las presas aliadas, entre ellos el Santísima Trinidad, como bien cuenta en su novela Benito Pérez Alba. En ese caos, en esa destrucción, lo cierto es que se abandonaron navíos como el Neptuno, cuyos tripulantes la verdad es que lo pasaron bastante mal durante el hundimiento, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, lo grave es que estos buques que estaban desarbolados después del combate en el Golfo de Cádiz, que es una ratonera para los buques de vela, fueron empujados a la costa y muchos de ellos se encañaron y hundieron. Y muchos de ellos murieron muchísimos tripulantes, muchísimos. En el caso del indomptable, en la entrada del canal de Cádiz, de la bahía de Cádiz, en la famosa llamada Roca del Diamante, se ahogaron estos hundidos. ¿Verdad? Es horroroso, ¿no? En el caso del Neptuno, cayó a la altura del castillo de Santa Catalina en Puerto de Santa María y fueron rescatados. Pero lo interesante es que el pueblo gaditano y el departamento marítimo de Cádiz y el ejército se volcó en las playas para salvar todo lo que pudieron de estos supervivientes. Incluso hubo una cosa simpática. Mandaron desde un barco un cerdo atado con un hilo a la pierna y a la pata del cerdo. Él llegó a la orilla tirando de un cabo grande y al final hicieron un almadía para poder salvar a la gente. Y otro se metió con su caballo en el mar para coger el cabo. Como resultaron con riesgo de su vida. Pero aquí viene el comportamiento humanitario de los británicos. Collingwood estuvo muy interesado en el destino de los oficiales heridos y rescatar de todas las presas que iba a hundir la máxima cantidad de supervivientes. Y así lo hizo en aquellos días con una sola como castillo, ¿no? Y esto también hay que dejarlo consignado. Y el propio Collingwood se interesó por la salud de Gravina, de Escaño y de Álava. Y en contrapartida el gobernador de Cádiz, el marqués de Solana, se interesó y lamentó la muerte de Nelson. Toda esta diplomacia, este tacto de una guerra entre caballeros que es casi la última que se produce antes de la guerra total que ya tiene lugar con las guerras napoleónicas y con la invasión de la península por Napoleón. Todo esto es interesante reseñarlo. Y en el caso de las dos presas que se fueron rescatadas, había una tropa británica a bordo y también fueron tratados de forma muy humanitaria hasta el punto de que uno de ellos decía si yo hubiera naufragado en el sur de Inglaterra, no hubiera sido tan bien tratado. Hubo momentos de verdadero drama, sobre todo cuando llegaron aquellos que estaban heridos, que estaban atrapados entre los tablones y no pudieron ser evacuados. No sé si nos podrías contar más sobre este tema. Bueno, en el caso de Santísima Trinidad, 80 heridos graves se fueron al fondo del mar. No podían sacarlos porque tenían heridas muy graves en los brazos y las piernas y se hundieron con el barco. Y en más de un navío que se fue al fondo se fue también con estos heridos graves. Y es verdad que con aquellas heridas graves era muy difícil que sobrevivieran. Había en aquel momento las medicinas que tenemos hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Y las amputaciones, las heridas terribles por el combate, pues probablemente se hubiera llevado a una infección letal. Pero de todas maneras fue una tragedia terrible, ¿no? Terrible. También es interesante reseñar el comportamiento de Collingwood que envió los documentos personales de Churruca que estaban a bordo del San Juan Nepomuceno que pudo ser llevado a Gibaltar. Y pasaron a manos de la familia. De hecho, han sido publicados recientemente. En fin, yo creo que el día después es una mezcla de guerra, heroísmo y caballerosidad. Los otros grandes damnificados fueron las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo vivieron ellas esos naufragios? Muy interesante esa pregunta porque detrás de cada marino herido, ahogado o prisionero, hay un drama familiar, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, que conocemos bien de la familia del brigadier Dionisio Alcalá Galeano que cuando no iban a salir a la mar a principios de octubre lleva a su familia chiclana pensando que no va a haber problema. Pero como Villeneuve decide el 18 de octubre salir a la mar y se produce el combate de Trafalgar pues la familia se quedó muy sorprendida. Viene a Cádiz inmediatamente su hijo y al día 22, cuando amanece de pronto el espectáculo lastimoso de aquellos navíos totalmente averiados por los destrozos del combate y tardan 10 días en saber el destino de su padre que había muerto a bordo de su navío, el PAH. Todo esto también se cuenta en el capítulo el día después de nuestro libro de Trafalgar. Yo creo que el lado humano es también importante ponerlo en valor. Una verdadera tragedia la que sucedió en aquella contienda que tiñó de sangre las aguas del Atlántico y las costas de Cádiz. Al terminar la conversación con Agustín nos dejó una frase bastante curiosa. La actitud de Collingwood tan diplomática y tan caballerosa sirvió tres años más tarde cuando el pueblo estalla en rebelión contra Napoleón para que el almirante británico fuera recibido en Cádiz como un héroe. Para que veamos que la gran tragedia vivida no supuso guardar rencores al enemigo. El día después de la masacre de Trafalgar es un podcast de ABC guionizado por Manuel Pérez Villatoro y editado por Manuel Garre. En la producción y locución Manuel Pérez Villatoro y Manuel Garre con la colaboración de Juan López Córcoles y Pablo Ortega. Con especial mención a Agustín Guimerá invitado especializado en la historia de la batalla de Trafalgar. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es iVoox Wonda Spotify Apple Podcast y Google Podcast ¡Gracias!